Un millón de gracias por habernos permitido tener la oportunidad de trabajar en vivo esta noche para ustedes. Gracias por habernos invitado al festival de todos nosotros. Y esperemos vernos el próximo año. Un millón de gracias. A nombre de mi primer hermano de la batería, Oscar Lara. A nombre de mi hermano, Luis Hernández. Muchas gracias, Acapulco. Gracias, México. Desde aquí, un saludo a todos. Gracias. A nombre de mi otro hermano, Eduardo Hernández. Muchas gracias, Oscar Nisabana. Gracias. Gracias, Acapulco. A nombre de mi otro hermano, Hernán Hernández. Gracias, Acapulco. Los queremos. Gracias, Guerrero. Los queremos. Gracias, México. Y que les habla el último de sus amigos, Jorge Hernández. Un millón de gracias. ¡Vivex! 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 ¡